Contigo me voy pa' donde sea y con cualquiera Oiga, soy por ti Tu amena conmigo nunca se lleva y ahora es lo que quieras Yo siempre estoy pa' ti Soy el que coge las noches Oiga, soy por ti Tu amena conmigo nunca se lleva y ahora es lo que quieras Porque quiero que sepa que mi cuerpo te desea Yo quiero que tu aire llena Quédate mirando como la cama se le va Pero necesito tu bien pa' la poder bailar Oiga, mami, siempre me sé lo que tú me haces Una cosa es el en el juguetón Te vamos a poner la disco llena de candela Eh mamá, eh mamá, eh Y si que no sé que tienes algo que decirme Dímelo, porque esta noche es solo tu día y día Que el día no se me casica Tendremos, tanto que como una mirada entendemos Y si ya sabemos Que el día no se me casica Que el día no se vea Y si ya sabemos Yo soy un día, ay, ay Vamos a volar al espacio, so high Tú, my, eres la que tiene el piloto Y como tú nadie, ay, ay Vamos a volar al espacio, so high Tú, my, eres la que tiene el piloto Y como tú nadie, ay Quiero que sepas que mi cuerpo a ti te desea Yo quiero que veas Que tú eres mi nena Quédate mirando como la cama se le va Pero necesito tu piel para poder bailar Y yo llevo tu cuerpo A una cascada muy especial Ven a hacértelo lento y sentir Barbero Loco en la casa Let's do that, do AC Let's go, let's go, let's go Amén, no, tú lo sabes hacer Demuéstrame que tú eres mi mujer Y que te voy a tomar conmigo ¿Cómo dice Puerto Rico en la casa, dice? Quiero que sepas que mi cuerpo a ti te desea Yo quiero que veas Que tú eres mi nena Quédate mirando como la cama se le va Quédate mirando como la cama se le va Con el ap Game experiences Quédate mirando oife Vamos! Quédate mirando como la cama se le va Y cu shareholders El talento social, el festival latino...